Buenos días amigos de Vandal Televisión. Comenzamos una vez más el repaso semanal de las noticias hablando de algo que nos tiene realmente emocionados, la convocatoria de un evento de PlayStation el próximo 7 de septiembre. ¿Estará Sony esperando para presentar su nuevo modelo de PlayStation 4 Neo? ¿Y qué hay sobre una PS Vita Trinity? Hagan apuestas que la cosa está que arde. Esta semana ha salido a la venta el más que esperado No Man's Sky, pero lo ha hecho de forma digamos un poco accidentada. Primero porque hemos descubierto que el juego no tiene componentes online, digamos de malas formas. Y segundo porque la versión de PC se ha descubierto como el nuevo festival para los amantes de los bugs. Esperemos que poco a poco se calmen los humos y todo el mundo pueda disfrutar de las bondades de este juego. The Witcher 3 va a contar este mismo mes, concretamente el día 30, con su edición GOTY. En ella, como es obvio, encontraremos todo lo que ha salido sobre la tercera edición de las aventuras de Geralt de Rivia en una única caja. Burradas de horas de aventuras a un precio ajustado para PC, Xbox One y PlayStation 4. Bandai Namco ha anunciado un nuevo proyecto en el que están involucrados, Little Nightmares. Se trata de un juego de terror pequeñito en el que nos metemos en las pesadillas infantiles de una niña con un chubasquero amarillo que tiene que huir de un barco lleno de almas en pena. De momento suena interesante. Hace unos meses se anunciaba que Tequila Works recuperaba los derechos de su videojuego RAME, que hasta la fecha tenía en su poder Sony. Ahora sabemos un poco más sobre el futuro de este proyecto español. El juego será lanzado en 2017 por el distribuidor Grey Fox en asociación con Tequila Works y Six Foot. Todavía no sabemos si el lanzamiento se ampliará a nuevas plataformas, además de PlayStation 4. ¿Te acuerdas de esos arcades de los 80 de scroll horizontal con pandilleros recorriendo las calles en busca de pelea? Pues Mother Russia Blitz recupera el estilo cambiando la ambientación de las calles de una urbe norteamericana, como era habitual en aquellos tiempos, por las de una distópica Unión Soviética. Violencia y todo tipo de burradas de la mano de LeCartel y, cómo no, de Volver Digital. Saldrá el 5 de septiembre. Cómo no, una semana más volvemos a hablar de NX y sus conceptos salidos de las oficinas de registro de patentes. Esta vez lo que vemos es una especie de mando adicional que se podría acoplar a una consola aparentemente táctil. Además, incluye funciones de reconocimiento de movimiento. ¿Será real? ¿No lo será? Por favor, Nintendo, cuéntanos y aclaremos todas nuestras dudas. Y cerramos con una historia malrollera. Todos estábamos más que pendientes del lanzamiento de Final Fantasy XV, al que apenas le faltaba mes y medio. Pues comienzan a correr rumores desde las tiendas GameStop sobre un posible retraso en su lanzamiento hasta el 29 de noviembre. Lo último, hasta se ha mostrado una imagen donde se explica cómo modificar la cartelería de tienda ya producida modificando la fecha de lanzamiento. Chicos, que alguien avise al 8 Cobos que esto pinta dos meses más de espera. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Nos esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!